¿Qué haces? ¿Estás muerto de loco, Dígora? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡No! No estoy haciendo nada que el día de mañana no me vayas a agradecer. Se lo hagas. ¡Débora! Yo tengo en la agenda todos los dineros de gente. Yo hago lo que sea, pero no me vayas a hacer nada. ¡No! ¡Lás! ¡No! Lástima que no van a alcanzar ayer. ¡No! ¡Nunca más! ¡No! Nunca más vas a volver a violar a ninguna mujer. Nunca más. Nunca más. ¡Suéltame! ¡Ayúdame a salir! ¡No! ¡Cógenla y la jeringa! ¡La jeringa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Es demasiado! ¡No, no! ¡No! ¡Que lo hagas! ¡Ya me cansé de que me insultes! ¿Sabes qué? Yo no te voy a cubrir la espalda, así que déjame ir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a ir a hablar con Alejandro Méndez. Le voy a contar todo lo que sé de ti y cositas más. ¡No vas a ningún lado! ¡Raquel! ¡Levántate, todavía no me engañas! ¡Yo sé que esa es otra de tus trampas! ¡Levántate ahora mismo! ¡Está muerta! Esta vez también vas a pagarme, ¿sabes? Vamos a pagar con tu vida. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!